Acompáñenme a seguir mi tutorial para tejer este cardigan utilizando otro tipo de estambre. Ya me llegó este estambre en color hueso que es con el que voy a estar tejiendo la última vuelta de mis grannys y con el que voy a estar uniéndolos. Así es como se va viendo el granny ya con la última vuelta en color hueso. Y a mí me gusta ir uniendo mis grannys mientras tejo la última vuelta porque uniéndolos así no queda tan gruesa la costura. En el tutorial les explico cómo es que los uno. Para mí esta es la manera más fácil de unir los grannys, pero ustedes pueden unirlos como ustedes quieran. Así es como quedan ya unidos. Y aquí ya uní todos los grannys del primer panel del frente. Ya que lleve un poco más de avance se los estaré compartiendo. Y recuerden que el tutorial que estoy siguiendo es uno que ya está disponible en mi canal desde hace tiempo por si ustedes también quieren tejer uno.